Desde que empezó el invierno que la gente está cada vez peor, no compra, y la que compra, y la que compra mucho, compra la mitad o un cuarto parte de la compra. Las verdulerías están sufriendo el frío que se adelantó e impulsó los precios de algunas verduras a valores costosos y por ende impagables para muchos, sumado a la situación económica actual que favorecieron la caída en las ventas. El precio del pimiento encabeza la lista de estos aumentos. 80 pesos el kilo, ya estamos llegando al mes de ese precio. Muy caro, muy caro. El frío no afloja, no se madura nada, entonces por eso es ese precio. ¿Es normal para esta época del año? Es normal, pero no tanto. O sea, el frío este año ha sido como nos ha pegado más, entonces como que está todo más caro, ¿no? Hay muchas heladas, muchas nevadas, para el lado del norte, que es de donde viene todo lo que es el pimiento, zapallito, tomate. Tomate hacía muchos años que no estaba tan caro. Pero sí, es normal, pero no es tanto como ahora. Se ha ido muy, muy caro. ¿Cuál es el pimiento más caro, Juana? El pimiento rojo, que es el que no se madura. El pimiento verde todavía está en precio, 50 pesos el kilo. Es caro también, pero bueno, se mantiene un poquito más. Pero el rojo, que no, no es el que se madura. Y amarillo, bueno, no existe directamente. El tomate encima está verde, caro, verde. Y por ejemplo, que hay variación de tomate, bueno, no, ahora se está entrando solamente el tomate perita. ¿A cuánto? A 30 pesos el kilo hoy. ¿El zapallito también está aumentando? El zapallito y la berenjena, que eran todas verduras que estaban siempre en precio. La berenjena se ha disparado un montón. 50 pesos el kilo. ¿Y el zapallito? 30 pesos el kilo. Pero eran verduras que estaban súper baratas. Ha bajado mucho. El mercado está, ¿ves? A esta hora. Encima, temprano, peor. La gente no viene.